Me conformaste con promesas y mentiras Me acostumbraste a vivir de fantasías Es tan injusto ver que me pasé los días Encadenada al falso amor que me ofrecías Yo no comprendo la razón de tanto daño De ti mi amor y ahora me mata el desengaño Yo hoy que despierto esta horrible pesadilla Voy a arrancarte para siempre de mi vida Y hoy no me vas a detener Ya no podrán engañarme tus caricias de hielo Que confunden el amor con el placer Y hoy no me vas a convencer Yo necesito de un hombre Que haga sentirme mujer Yo no comprendo la razón de tanto daño De ti mi amor y ahora me mata el desengaño Yo hoy que despierto esta horrible pesadilla Voy a arrancarte para siempre de mi vida Y hoy no me vas a detener Ya no podrán engañarme tus caricias de hielo Que confunden el amor con el placer Y hoy no me vas a convencer Yo necesito de un hombre Que haga sentirme mujer ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Né, eh, eh! Gracias.